Vengo de lejanas tierras Vengo a ver a mis amores Y si Dios me da licencia Voy a cortar esas flores A la que vengo a llevarme Las señas les voy a dar Porque quiera o no lo quiera Me la tengo que llevar Con sus ojitos azules Me trae loco por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Te prepara chaparrita Porque esta noche nos vamos Y las cosas del casorio Y después las arreglamos Amorcito, no he sentido Ya vine, ya estoy aquí Para llevarte conmigo Como te lo prometí Con sus ojitos azules Me trae loco por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho